Hoy estamos en, es el viernes, ya llevamos, hemos visto un programa bastante amplio, tocamos la riqueza biológica de México, la terrestre, la marina, la de agua dulce, también hablamos ayer de biodiversidad y cambio climático y también hablamos de las aves y cómo la gente puede participar con sus observaciones de aves. El día de hoy vamos a tener una charla sobre la riqueza cultural de México, parte de nuestra diversidad biológica ha sido domesticada, ha sido transformada a través de la selección artificial por miles de años y el día de hoy vamos a ver un tema pues que es realmente central en México, que es el tema de la diversidad biológica del maíz. Para esta presentación tenemos un dúo, el dúo Deno. Les voy a presentar a nuestros ponentes del día de hoy, tenemos a la doctora Francisca Acevedo, ella es bióloga del Green Hill College en Iowa, hizo su licenciatura, después su maestría en ciencias con especialidad en genética de plantas, la hizo en el colegio de posgraduados y su doctorado con especialidad en biología molecular de plantas en la Universidad Politécnica de Madrid, en España. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Ecología de la UNAM y actualmente funge como coordinadora de análisis de riesgo y bioseguridad en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. Por su parte, Cecilio Mota es maestro, él es ingeniero en agroecología de la Universidad Autónoma de Chapingo, es maestro en ciencias en botánica del Colegio de Postgraduados y Cecilio ha trabajado con estudios de etnobotánica en el sur de Puebla, de donde es originario, con diversas etnias y su conocimiento sobre las plantas. Desde 2008 colabora como analista en el Proyecto Global de Maíces de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Antes de darles la palabra a los dos, están ya listos para agarrar el micrófono, les comento que todas las charlas que hemos tenido, incluida estas, están en internet, ya las estamos subiendo, todas las presentaciones las pueden descargar y pueden ver los videos en la misma página donde está ese programa. Bueno, pues vamos a empezar. Gracias, Carlos. Bienvenidos. Les agradezco mucho que estén aquí. Lo que vamos a presentar nosotros es el resumen de alrededor de 80 años de investigación en el tema. Entonces, no es nuestro, pero nos hemos dedicado en la coordinación que dirijo a recopilar toda esta información y también a promover que se genere nueva en campo. Entonces, parte de lo que van a ver es lo que hoy por hoy hay en campo, en México, y eso es de mucho interés, creemos nosotros. Entonces, va a empezar Cecilio, les va a presentar toda la parte biológica, los datos duros, y yo voy a nada más concluir al final la presentación. Buenas tardes a todos, es un gran gusto en este recinto del conocimiento. Vamos a compartirles nosotros una parte del conocimiento que hay sobre algo que no lo vamos a encontrar mucho en la biblioteca, sino está activo en el campo, en nuestro país, en el día a día. El maíz es parte de nuestra vida, nuestro entorno, es muchas veces nuestra razón, sobre todo en el campo a diario, porque es tema de plática, es parte de la vida cotidiana. Y cabe resaltar que entre la relación que hay de diversidad, la diversidad biológica con el hombre, la relación que ha llegado a más alto desarrollo puede ser la que se ha establecido con las plantas domesticadas, con las plantas sobre todo alimenticias. Esta, digamos, creo que es como que la… a veces no nos es tan común, pero la base de nuestra alimentación, la base de las calorías en todo el mundo, deriva de los cultivos. Y entonces ocurre que esa relación se expresó hace más o menos, o inició hace más o menos de 10 mil años casi en varios regiones del mundo. Pero, como les decía, esta relación del hombre y las plantas, tiene su mayor expresión en las plantas comestibles, en las plantas domesticadas. Y la domesticación de los principales cultivos que hoy en el mundo son importantes, como el arroz, el trigo, el maíz, sólo ocurrió en algunas regiones específicas del mundo. Y México es una de esas regiones, sobre todo lo que ahora conocemos como Mesoamérica, que sería México, Guatemala y parte de Centroamérica. Entonces, esta región del mundo tiene esa relevancia porque, por una parte, hay esa gran diversidad de plantas, como ya lo vimos seguramente en las pláticas de la semana, una gran diversidad biológica, pero especialmente de plantas. Y esta relación que ocurrió desde hace 10 mil años con las etnias o con los antiguos habitantes de Mesoamérica, permitió que se originaran algunas plantas que en la actualidad son muy relevantes. De México para el mundo, aquí se domesticó el maíz, el frijol, la calabaza, el cacao, la vainilla, esos son cultivos que se originaron de aquí de México y de aquí se han difundido otras regiones del mundo. Ahora, ¿por qué decimos que México es el centro de origen y diversificación del maíz? Los cultivos prácticamente son una invención del hombre, la gente creó los cultivos. En la naturaleza hay plantas que podemos llamarles como los abuelos o los papás del maíz, en la naturaleza no vamos a encontrar el maíz, el maíz depende del hombre, porque desde hace 10 mil años se empezó a utilizar, a aprovechar y a proteger algunas plantas que derivaron primeramente, sobre todo de esta que vemos aquí, que se llama teocintle. En México hay desde los, que le podríamos llamar los abuelitos del maíz, que son un conjunto de pastos muy parecidos al maíz, tienen aquí apenas unos cuantos granitos, con la espiga los tienen todos juntos. En el teocintle ya hay una separación, por una parte tenemos la espiga que vemos en el maíz, pero esto es en el teocintle y aparte tenemos unas mazorquitas pero muy diminutas, encerradas en una cubierta muy dura que es muy difícil de aprovechar, sin embargo se cree que hubo aprovechamiento de estas plantas y a medida que se fueron obteniendo algunas variantes o mutaciones, se fue poco a poco aprovechando mazorquitas pequeñas hasta llegar a lo que ahora conocemos como maíz. El maíz no existe en la naturaleza, el hombre lo creó a partir de estas plantas y eso ocurrió solamente en México porque solamente aquí existen estos parientes silvestres, estos antecesores del maíz. Es por eso que esa es la principal razón, porque aquí se originó el cultivo y esa interacción que ocurrió de los habitantes de México con este conjunto de plantas. Ahora, la importancia del maíz ha llegado a tal grado que actualmente en el mundo es uno de los tres cereales más producidos, más importantes a nivel mundial. En México esto tiene todavía mayor relevancia porque no solamente es, a diferencia de que en el mundo se usa sobre todo para forraje o para la industria, en México es parte de nuestra alimentación diaria, a su cultivo se dedican por lo menos dos millones de agricultores con todas sus familias a producir año con año el maíz. Y lo más relevante de esto es que el 85%, el gran porcentaje de la gente que se dedica al cultivo del maíz, selecciona año con año su semilla. Cada año de lo que siembra, selecciona una parte que va a seguir cultivando año con año y eso es lo que contribuye a que haya diversidad, porque el proceso de domesticación que inició hace 10 mil años, sigue, continúa por este manejo que hacen los agricultores, sobre todo en la agricultura tradicional. También hay otras modalidades de cultivar el maíz, sobre todo en esquemas comerciales en los que se depende más de insumos industriales y la semilla se tiene que comprar año con año, pero esto no contribuye tanto a la diversidad de maíz porque los agricultores tienen que comprar año con año una semilla que muchas veces no es de ellos y no la seleccionan y no la utilizan para los años siguientes de cultivo. ¿Qué es lo que nos indica pues esta importante diversidad del maíz y sus parientes silvestres? Por una parte, aquí encontramos todavía en el campo, lo que vimos como Teocintli o Tripsacum, existen aquí, los podemos ver en el Valle de Chalco, en alguna región de Chihuahua, ahorita vamos a ver en qué otra región se encuentra, están presentes, hay interacción de estos papás del maíz, digamos, con el maíz, porque incluso aunque son diferentes, se llegan a entrecruzar y pueden tener hijos, que nuevamente producen más horquitas que pueden llegar a seleccionarse y en algunos lugares creen que se llega a convertir en maíz. Este proceso sigue vivo, se puede encontrar en el campo. Además de estos parientes silvestres, los maíces se cultivan en México en casi todas las regiones, en donde quiera que vayamos vamos a encontrar maíz y estos tienen una gran diversidad, una gran variación, posiblemente no estamos familiarizados con todo lo que es esta diversidad, pero ahorita vamos a ver parte de esto. Y todo este conjunto de plantas, pues tiene una información genética, una variación genética, un fondo genético muy importante y muy diverso. Entonces, es lo que se considera en general, tanto el cultivo que es el que está más domesticado, junto con sus parientes silvestres, eso es lo que se considera como la reserva genética del maíz. Es decir, por una parte, todo lo que hay de diversidad de maíz, los teosintres que serían los papás, digamos, de los que desciende el maíz, de los que se domesticó, y este otro conjunto de pastos que le llamamos tripsacum, en algún lugar le llaman milpilla o maicillo. Y la relación de estos es que entre el maíz y sus parientes silvestres más cercanos, el teosintre, hay intercambio genético, se pueden cruzar. Con tripsacum, también se llegan a cruzar, pero en laboratorio, no de manera natural, a menos no tenemos evidencia que ocurra de manera natural. Estos pastos de tripsacum, lo podemos encontrar en casi todo el país, es un conjunto de pastos que nada más hay en el continente americano, están desde el norte de Estados Unidos hasta Paraguay, pero su mayor diversidad ocurre en México. De las 16 especies que se conocen, 12 están aquí exclusivamente en el país. Estos, como ya he mencionado, no se cruzan con el maíz directamente, pero sí en el laboratorio. Eso quiere decir que la riqueza genética que tienen estas especies, se puede utilizar para aportar sobre todo genes de resistencia a sequía o genes de resistencia a enfermedades al maíz. Y también, de hecho en algunas regiones se utiliza como forraje y se considera que tiene un buen potencial para utilizar como bioenergéticos. Esta es la variación que podemos encontrar de maíz en el país, tiene mucha variación en espigas, en colores de las espigas, en formas y tiene una adaptación muy amplia. Y los encontramos en zonas muy lluviosas, en laderas, en llanos profundos. Y este, por ejemplo, es una población que hay aquí en el sur de México, ahí en el Pedregal. Este tripsaco también lo podemos encontrar aquí en la Ciudad de México. Y en el caso de los toscientes, estos también son exclusivos del continente americano, pero su mayor diversidad, de hecho su distribución, solamente ocurre de manera natural en México, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Solamente ahí se encuentra. Y la mayor diversidad está en México. La importancia de esto es que se considera que, sobre todo en algunas poblaciones que hay en el centro, sur de México, se cree que de ahí fue donde inició la domesticación, la obtención de las primeras mazorquitas, que se fueron poco a poco aprovechando, conservando hasta llegar a la gran diversidad que ahora tiene el maíz. Y, como decíamos, estos se cruzan de manera natural, en el campo la gente observa que hay de repente hijos entre el maíz y el idiosintle, que son las mazorquitas muy pequeñas, y dicen que con el tiempo estos llegan a convertir en maíz. También se utilizan como forraje, como pasto para el ganado, es muy apetecible porque es como un maíz, si uno va en el campo, a veces cuesta distinguirlos porque son muy parecidos. Y lo interesante que es de lo que ha aportado esta Comisión Nacional con un proyecto que se inició desde hace cinco años, con la participación de mucha gente, es que se está conociendo que no solamente se distribuye en las zonas que normalmente se conocían, que era, digamos, desde esta región hasta Oaxaca, pero en esta área se encontraron nuevas poblaciones que incluso pueden corresponder a nuevas especies que recientemente se han publicado. Estas son las condiciones en las que podemos ver distribuido tripsacum, desde Chihuahua podemos encontrarlo así en los bosques templados, en Nayarit, en Jalisco, en zonas nublosas ahí de Colima, Michoacán, en la Tierra Caliente, y aquí también lo podemos encontrar, como les decía, en el Valle de Chalco, en el Valle de Puebla, ahí encontramos estos papás del maíz, digamos, y también hasta Oaxaca, donde se llega a encontrar la máxima distribución de estas plantas en el país. Y es lo que, es la presencia que tenemos de maíz en México, casi en todas las regiones, desde las zonas pedregosas de la península Yucatán hasta las zonas muy semiáridas del norte, desde, digamos, hasta los 3.400 metros, desde el nivel del mar hasta los 3.400 metros podemos encontrar cultivado el maíz en México. Y esto es la diversidad que podemos ver actualmente, gracias a esta información que se ha trabajado, que se ha generado desde hace más de 80 años y que específicamente desde 5 años para acá, se obtuvo esta información a partir del proyecto que le llamamos Proyecto Global de Maíces Nativos, que coordinó la Comisión Nacional de la Biodiversidad. Esta es una muestra de esa diversidad que les decía de maíz que tenemos en nuestro país, con fines de agruparla, digamos, es enorme la diversidad, en realidad hay como un gradiente desde mazorcas chiquitas a grandes, desde ambientes de zona baja hasta partes altas, encontramos un gradiente de diversidad de maíz, con fines de agruparla de manera general esta diversidad, podemos ver los maíces de la Sierra de Chihuahua, no hay en otra parte del mundo, algunos, por ejemplo, este maíz que le llaman apachito, los tarahumanas lo usan para tesguino, es el que les gusta para tesguino, o este maíz es un maíz halinoso, como que se hacen galletas en Semana Santa, por ahí en Chihuahua. Este grupo chapalote nada más hay en el noroeste, entre Sinaloa, Sinaloa, Sonora, y son prácticamente las únicas mazorcas que tienen grano café, casi no hay maíz en el mundo que tengan grano café, y aquí hay ese tipo de maíz. Solamente se usa para pinole, es muy gustado para pinole o para un dulce que le llaman ponte duro, que es como un muégano. Y este grupo, por ejemplo, es un grupo muy diverso y muy amplio, que encontramos sobre todo en el occidente del país. Por ejemplo, en el centro es común que como pozole, consumamos un maíz grande y gordo que le llaman cacahuacinti, esa es la raza que se consume de maíz criollo aquí en el centro para pozole. En el occidente se usa este maíz, por ejemplo, entonces su pozole tiene granitos violetas, a diferencia de nosotros que usamos el grano blanco. Y si vamos a Guerrero, usan otro maíz, ese que le llaman ancho. O sea, cada región generó esta variación de tipos de maíces por sus usos y por su adaptación a estas diferentes condiciones. Y encontramos desde maíces muy pequeños, como por ejemplo este maíz que se da solamente en la península de Yucatán, le llaman naltel, que es un naltel que quiere decir maíz de gallo, maíz tempranero, o sea que madrugador, que crece en poquito tiempo, en tres meses ya tenemos maíz. No es rendidor, pero la gente lo siembra porque lo tienen poco tiempo, en lo que maduran otras variedades que tardan más tiempo y que dan más rendimiento, ellos ya tienen maíz para tole, para tole nuevo, para tortilla. Eso es también, digamos, de la importancia de esta diversidad. Y hasta el otro extremo, esa es la raza del maíz de Jala, que solamente se da ahí en Jala Nayarit, o solamente ahí vemos ese tipo de mazorcas tan grandes. Se han llegado a reportar hasta 60 centímetros de longitud en esas mazorcas. Normalmente lo encontramos de 35 o 40 centímetros. Pero imagínense una mazorca de ese tamaño, pues se le llama el maíz gigante del mundo, es el maíz más grande del mundo, y está aquí en México. Como les decía, es el cacahuaciente, es el que comemos acá. Y también hay que resaltar algunos maíces que son muy importantes porque se han utilizado en el mejoramiento genético. No solamente en el país, sino también en el mundo. Este es el chalqueño, este maíz está aquí en el Valle de Chalco, aquí se generó. Porque es un maíz muy rendidor, también tiene mucha variación interna esta raza. Por una parte hay maíces amarillos, hay maíces morados, azules. Los amarillos son para, sobre todo para los animales, porque tienen mucha proteína, lo dedican para sus animales y las personas a veces, pero también se consume. El maíz blanco es para tortilla, hay un maíz muy blandito que le llaman palomo, en los chalqueños, que es para tamal especialmente. Él se busca para tamal, sobre todo porque aquí en la ciudad hay mucha demanda de tamal. O un maíz azul que es especial para elotes. Los maíces azules, porque son blanditos y más dulces, son las variedades que se han seleccionado para consumo como elote. Y estos maíces, por ejemplo, se dan todas en las zonas tropicales, son maíces muy rendidores. De hecho, este maíz que se estuspeño se ha usado para mejoramiento tanto de zonas tropicales aquí en México, como en Centroamérica y en otras partes del mundo. Y estos serían los maíces que tardan mucho en madurar que se dan en el sureste del país. Estos, por ejemplo, son de la Sierra Mije de Oaxaca, hasta estos maíces muy grandes ahí de la meseta de Comitán en Chiapas. Es, digamos, una muestra de esta diversidad de maíz que se ha generado aquí en México. Ya vieron esto, ya vieron todo el conocimiento que hemos generado o que hemos acumulado. Y si vamos a la siguiente diapo, esto representa lo que acaban de ver. Esto es lo importante que queremos que entiendan. La variación que les mostró Cecilio en la diapositiva anterior es debido a una combinación de factores que están aquí puestos en la diapositiva. Tiene que ver con el entorno geográfico. Si se acuerdan, el mapa de maíces reflejaba que el maíz está distribuido a todo lo largo de México. Y cada entorno combinado con la presencia del maíz, de su interacción con el ser humano, de la posible presencia del teocintle. No está en todos lados. Acuérdense que en el mapa tenía una distribución particular, pero hay regiones donde está presente. Y la combinación que el humano le da para su uso, el manejo que le da dependiendo de la zona geográfica en la que está, si está en ladera, si está en pendiente, si está plano. Y el tipo de selección que le da tanto agronómico como para el uso que le da para la cocina. Toda esa combinación de factores es la que responde a esta gran variación que están viendo acá arriba y que vieron en la diapositiva anterior. Eso es lo relevante, que parece simple, pero es único. Solo se da en México. Y eso es lo relevante para ustedes y para que transmitan a otra gente. La presencia del pariente silvestre solo está acá. Hay otras partes del mundo donde se dan los demás factores y la combinación de factores, por ejemplo, en Perú, y ahí hay una gran diversidad de maíces, pero no está el pariente silvestre. El pariente silvestre le sigue alimentando nuevos genes al maíz constantemente y le permite que se adapte a las nuevas circunstancias. Y eso es lo bonito de este cultivo. Entonces, bueno, Cecilio ya les dijo, México es centro de origen y de diversificación del maíz y alberga la fuente genética más relevante a nivel mundial y solo por eso es importante conservarlo. O sea, es una responsabilidad hacia México y hacia el mundo conservar los genes del maíz, pero no solamente como un testimonio que por sí es relevante, sino por aspectos utilitarios para seguridad alimentaria del mundo y soberanía alimentaria de México. Por eso es relevante. Ya me salté dos veces. Nosotros en la Conavio le apostamos a que tenemos que apoyar a los bancos de germoplasma donde están las muestras que se han colectado en el pasado y que estaban representadas en los mapas que les mostró Cecilio, pero también le apostamos a que es necesario, absolutamente imprescindible, que se hagan esfuerzos de conservación en campo, porque las plantas en campo se van adaptando a las circunstancias que se les van presentando. Inclusive, por ejemplo, lo que tanto preocupa hoy por hoy, el cambio climático. Entonces, hay que hacer todo lo posible por conservarlo en el campo y no solo eso, sino también consumirlo, usarlo, valorarlo. Porque muchas veces se deja de lado y se piensa, no, no, maíz, no, este tipo de maíz, mejor trigo, ¿no? Pero bueno, lo que dice al final esta diapos es, ¿pero cómo hacemos eso? ¿Cómo lo conservamos? Y es un reto muy complejo. En el caso de Tripsá, como ese pasto más lejano que les mostraba Cecilio, no se ha monitoreado realmente a lo largo de mucho tiempo. Entonces, no se sabe si las poblaciones se están manteniendo constantes o están disminuyendo o están aumentando. No lo sabemos. Los tenemos que estudiar. En cambio, los teosincles, que son los con los que hay flujo génico directo con maíz en campo, están disminuyendo. Se llevan monitoreando desde hace ¿cuánto? 50 años, más o menos. Y es claro que varias de las poblaciones ya desaparecieron y hay otras que van hacia allá. Inclusive, Cecilio tiene por ahí una foto que no pusimos de una población al lado del metro ¿cuál? O donde estaba el metro ¿dónde está el metro La Paz? Había una población de teosincles, pues ya no está la población de teosincles. La desaparición de los teosincles es más que nada por culpa nuestra, por cambio de hábitat quitándole las oportunidades al teosincles de que esté donde siempre había estado. Entonces, activamente hemos estado haciendo desaparecer a través de pastoreo, a través de construcción de carreteras, etcétera, urbanización de zonas rurales, ha ido desapareciendo el teosincles. Para el caso de maíz, la clave está en mantener los procesos de cultivo que actualmente existen y para eso nos tenemos que asegurar que la gente en el campo siga cultivando y siga fomentando que haya esa interacción con el pariente silvestre. En muchos casos, los propios agricultores fomentan, identifican que eso les da fortaleza a sus maíces o les da propiedades nuevas a sus maíces y entonces nosotros tenemos que de alguna manera apoyar eso y como les dije en una diapos anterior, todos somos parte de la solución, el consumo también es muy importante. Ustedes como consumidores empiezan a pedir todo esto y no se quedan simplemente con un tipo. Van a llamar la atención, van a llamar la atención y si además pueden divulgar este tipo de información, pues va a ayudar. Entonces, bueno, para concluir, esto es el mensaje para llevar a la casa. los maíces nativos no son nada más algo que se come en la cocina o algo que ves en el campo, son un patrimonio biológico, económico, cultural y agrícola de México que le ha aportado al mundo algo que se cotiza en las grandes bolsas de valores y que podría seguirlo haciendo si es que nosotros nos enfocamos a que eso perdure en el tiempo. por último, en esta liga que ustedes podrán visitar hay un resumen de cada una de las razas de las que Cecilio les estuvo hablando. Entonces, se pueden meter y bajar la información, bajar la distribución de las razas, etcétera. Y bueno, pues nada, gracias por su atención. Muchas gracias, Francisca y Cecilio. Si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Cecilio. Buenas tardes, Francisca. Tengo una duda con respecto a tus funciones, Francisca. Me dicen que entonces tú haces un análisis de riesgo. Yo estudio finanzas, pero me interesan mucho las cuestiones de biodiversidad y medio ambiente. Hablabas del movimiento bursátil y bueno, me interesa saber si tú haces un valor actuarial sobre el riesgo de extinción o decremento de los maíces, sobre esta zona geográfica o de qué manera son tus funciones hacia el análisis de riesgo. Gracias. El análisis de riesgo de la CONAVIO lo que hace es tratar de evitar que haya flujo génico de los OGM hacia los parientes silvestres o hacia el cultivo no OGM que esté presente en México. Lo que tratamos de hacer es a través de conocimiento tratar de evitar que haya flujo mientras no entendamos qué pasaría, cuáles serían las consecuencias de que esas construcciones genéticas de los OGM se introgresen en esos materiales. Eso es lo que hacemos en la coordinación. Sí hablé de la bolsa porque les traté de dar a entender que el cultivo tiene una importancia económica muy fuerte tanto a nivel mundial como a nivel local pero realmente la coordinación no toma valores económicos para hacer su análisis. Son valores biológicos por ahora más que nada y precautorios porque no tenemos conocimiento suficiente para decir si sí o no hay efectos a largo plazo de que las construcciones genéticas se introgresen. Entonces por ende usamos el principio precautorio y evitamos o tratamos de evitar damos elementos al gobierno federal para evitar que haya híbridos y que eso se propague en campo. Buenas tardes. Disculpen, me gustaría saber en qué grado de riesgo consideran ustedes que se encuentra la diversidad de maíces nativos con la llegada de la multinacional de Monsanto. No sé si la quieras contestar tú. la verdad es que el riesgo es que la gente no quiera valorar sus recursos genéticos. Si la gente los valora va a tener mucho más poder que una multinacional que viene a imponer algo diferente que es homogéneo. Entonces depende mucho de si tú valoras y además difunde el que la diversidad de lo que existe allá afuera tiene un valor per se aparte del bursátil por el cual hay que conservarlo y protegerlo. Si nadie hace nada las transnacionales que vienen a hacer negocio que se vale es una empresa que viene a hacer negocio va a dominar. Entonces depende de los de a pie todos nosotros de manera conjunta decir pues yo no quiero eso yo valoro esto mucho más y de hecho yo siempre he dicho para qué se vienen a meter acá donde está toda la fuente genética para el resto del mundo. Buenas tardes yo quisiera saber de las variedades de maíz que presentaron cuál de ellas es utilizada como generador de combustible ¿Tú sabes alguna? Hay una ley de bioenergéticos en México y habla de cupos de maíz y entonces dice en general no habla de variedades en general habla de que si hay sobrecupos o sea una sobreproducción dentro de México se podría pensar en usar al maíz para producir bioenergéticos pero no hay líneas específicas que se hayan identificado aquí en México de hecho uno de los candidatos que se están estudiando como posible fuente de bioenergéticos es justamente el tripsacum en vez de usar al maíz que a mí me parece una verdadera tontera de usar un cultivo comestible para un uso energético ¿no? Otra pregunta a los molestos sería ¿por qué producir maíz transgénico existiendo tantas variedades de maíz? Nosotros tenemos la misma pregunta O sea es que vuelvo a insistir o sea de hecho podríamos voltearlo yo digo quizás valdría la pena producir uno si hubiera un problema que la diversidad genética no puede resolver y hasta hoy el doctor Sarukam nos lo ha dicho ¿no? no hay ninguna tecnología que por sí sola responda como lo hace la diversidad no hay algo que llegue a dar esas respuestas y entonces en ese sentido si lo pones en la balanza no vale la pena pero quizás si hay alguna algún problema futuro que se podría llegar a resolver con esta tecnología pero sería un caso como muy específico eso es lo que yo opino y no es algo que esté hoy por hoy en la mesa de discusión Buenas tardes un par de preguntitas ustedes mencionaron que empezaron el trabajo el estudio del maíz desde hace 50 bueno más de 50 años ¿quién fue la institución ya no me imagino si haya sido privada o del estado quien empezó este trabajo? la diversidad de maíz ha sido de mucho interés para un tanto como conocimiento y otra parte porque es útil para el mejoramiento prácticamente se empezó a estudiar desde a principios del siglo pasado pero de manera más intensa en los 40 se inició un gran trabajo de colecta auspiciado por la Secretaría de Agricultura antes entonces y la Fundación Rockefeller el motivo era tratar de solucionar el abasto alimentario en el país desde ahí se empezó a estudiar mucho la diversidad de maíz y de ahí conocemos gran parte de lo que ahora mostramos entonces ha sido un esfuerzo sobre todo nacional pero también con interés en ese entonces de la Fundación Rockefeller y después han habido esfuerzos nacionales de tratar de conocer colectar y utilizar esta diversidad y recientemente pues este proyecto global de maíces que le denominamos es nuevamente un esfuerzo nacional de mucha gente de muchos investigadores que nos confirman pues que todavía persiste esta diversidad a pesar de muchas presiones tenemos toda esta gran presencia de maíz en el país Buenas tardes Sí, buenas tardes Mi pregunta es sobre yo como sembrador de a pie como usted lo dice es como voy a evitar que el transgénico daña mi cultivo si se supone que la polinización se da por vía aérea o por por las aves y eso y otra más si hay pruebas sobre los daños que causa el maíz transgénico y sobre todo ahorita que ha entrado un nuevo cultivo de papa y que están juntos no sé si eso lo afecte esa es mi pregunta Justamente lo que yo decía bueno no presentamos hoy día lo que hacemos en la Conavio en análisis de riesgo pero justamente lo que lo que contestaba hace un rato es que la Conavio busca evitar que haya flujo génico porque no conocemos la segunda de sus la respuesta a la segunda de sus preguntas cuando conozcamos la respuesta a la segunda pregunta quizás con mayor información podríamos decir que se siembren o no se siembren de manera cercana por ahora lo que siempre recomendamos al gobierno federal es que estén lo más alejados posible si es que lo llegaran a decidir liberar la Conavio no es un órgano de toma de decisiones solamente da elementos al resto del gobierno federal para tomar decisiones mejor informadas desgraciadamente o por fortuna no lo sé no nos toca decidir y entonces lo que procuramos es darles los mejores elementos y ahí realmente lo que yo creo que es clave es que la gente empiece a valorar el cultivo porque si hay si se empieza a valorar de verdad van a entender que las decisiones que se toman puedan llegar a afectar entonces la respuesta es que usted si fuera un agricultor de a pie cercano a un OGM difícilmente va a poder evitar que haya flujo y que se combinen Estamos un poco cortos de tiempo vamos a dar una pregunta más de todas maneras yo les quiero invitar esta es una página nueva la que acaba de señalar la doctora Francisca en donde vienen alrededor de 60 razas cada una con sus usos su origen su mapa los invito a que la visiten los invito a que nos hagan preguntas también a través de internet también hay un servicio para responderles las preguntas entonces una última pregunta Hola buenas tardes muchas gracias por su ponencia yo tengo una pregunta bueno yo soy licenciada de nutrición y quisiera saber por ejemplo el maestro Cecilio dijo en alguna parte de la exposición que utilizaban algún maíz más para los animales porque tenían más proteínas ¿de qué depende que varíe sus características organolépticas de cada una de las especies? el granito de maíz es una maravilla energética desde las estructuras de las plantas que más fotosintetizan y más concentran en energía de la planta del sol de hecho del sol en el granito entonces en el grano tenemos diferentes composiciones de almidón y en la gran diversidad de maíz sobre todo de México en otras partes también lo encontramos pero sobre todo en México esta composición de almidón varía de acuerdo de la raza de acuerdo a lo que seleccione la gente entonces hay unos almidones que son un poquito más duros y esos genes tienen más proteína más contenido proteínico hay algunas este contenido proteínico varía de acuerdo a algunas variedades sobre todo esta composición que tiene el granito en el almidón y los amarillos son más duros generalmente siempre vamos a encontrar el maíz amarillo por eso casi todo el maíz para forrajes es el maíz amarillo porque tiende a tener más esta concentración otros tienen posiblemente menos contenido de proteínas son granitos más blandos pero tienen otro uso entonces eso está relacionado con esta diversidad del maíz bueno los invitamos mañana vamos a tener dos talleres para niños se llama México el país de las maravillas y vamos a tener un espectáculo también con canciones para niños les damos muchísimas gracias por venir si quieren pasar al concierto que va a haber de Aguadiosa a las 7 en el auditorio y por favor pues difundan este conocimiento la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad pone a todo toda su información a disposición de ustedes precisamente para que haya herramientas en el público que puedan pues hacer algo por la conservación la valoración el respeto a nuestra naturaleza y a nuestros recursos muchísimas gracias y los esperamos en el concierto si les quedan dudas sobre todos estos temas pueden consultar a la Conavio tenemos un servicio de consulta en donde nos pueden por correo electrónico a cerbext arroba conavio punto go punto mx pueden hacer sus consultas se da consulta pues desde a organismos de gobierno hasta niños que están haciendo su tarea y lo que necesiten información pueden pedirnos si no está pues nosotros vemos cómo podemos subirla a la página de internet hay muchas novedades en la página de internet que pueden ver cómo identificar los árboles de la ciudad hay sitios sobre las aves las mil ochenta especies de aves en el en el país cada una tiene información entonces es poco a poco que se familiaricen 7 i una k a